Bueno mis temados amigos, Dios me les bendiga grandemente, aquí tenemos este abanico, vamos a rectificar una cosita aquí, vamos a ver, esta es la bobina interna y vemos que ahí estamos obteniendo el campo magnético ¿Verdad? No está tierra, pero vemos que la bobina externa no está teniendo el campo magnético, por eso me la trajo un colega ¿Verdad? Miren, no tiene campo magnético y el bombillo ni siquiera se calienta, acá no alumbra, pero si se calienta, entonces vamos a ver aquí Y aquí inmediatamente ya empezó a calentarse el serie, vamos a ver si logramos, ahí se ve un amiguita, ahí ya está bastante caliente y se calentó Y tenemos aquí, como pueden ver, el campo magnético Y la bobina se calentó, la de afuera Bueno, como la de adentro, vemos que no tenemos solución, no tenemos respuesta ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una cosa Este lado de esta bobina, este lado es este, ¿verdad? Y este lado es este, entonces vamos a raspar aquí y aquí, vamos a hacer esto Solo una pequeña Un poco aquí Ahí, aquí otro poco Ahí, aquí otro poco Bueno, gente Ahora con el serie, vamos a coger de aquí, aquí De aquí, de aquí, vemos que está iluminando De aquí, aquí, vemos que está iluminando ¿Verdad ahora? De aquí, aquí, ya no ilumina De aquí, de aquí, no está iluminando Desde acá, tampoco Desde aquí, tampoco Bueno, mi gente Bueno, mi gente Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Como en estas dos no nos daba Ahora rato, observaron Que de aquí a aquí daba Y de aquí a acá daba O sea, el problema no estaba en estas bobinas ¿Qué hicimos? Pelar Raspar todo Vamos a coger de aquí Bueno, vamos a ver De aquí a aquí Aquí, ahí está iluminando el serie Acá, ilumina el serie Acá, ilumina Y hay campo magnético Y de este lado no ¿Por qué? Porque hay una de bobina mala Acá, no está acá ¿Vieron? Aquí, está iluminando Y aquí, no ilumina Bueno, ahí no está iluminando Ahora vamos a ver de este lado De este lado Pasa lo mismo De este lado, aquí está iluminando Acá también Aquí también Aquí también Aquí también Aquí también Aquí también Aquí también Y ya acá no ilumina Esta bobina está presentando problemas Porque en el medio Sí ¿Qué pasa? Que internamente Se partió Entonces Hay un lado Que sí da continuidad Y otro Porque con ella misma Sí da Ahí no da No da con ella misma ¿Qué quiere decir? Que internamente Está partida Ella tiene el problema Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarla Y vamos a contar Y ahora revisemos El campo magnético Vea 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 El campo magnético Entonces Esta bobina Está presentando Inconvenientes Mi gente Vamos posteriormente A hacer el retiro de ella Bueno Vamos a hacer el retiro de ella Ahí Vamos a alzarlo aquí Ahí Y vamos a retirarlo Desde acá De una forma Muy sutil Ahí Ahí Y esta parte Aquí Mucho cuidado Aquí Ahora viene aquí Subada Aquí tenemos Dos ¿Verdad? Dos cables Que quedaron Ahora vamos a ver Cómo va eso Entonces Ahora vamos a A mirar Y observar También un duro Y este también Ya Espérate Vamos a ver Así Sacamos Aquí Y sacamos El otro Después Que sequemos La bobina Ahora bueno Mi gente Mira Vean Esta de acá abajo Que este cablecito De cobre Está aquí Disculpen Ahí ¿Qué quiere decir esto? Que está Y es así Contrarreloj Viene Reloj ¿Verdad? Y después Se pega aquí Acá en esta Y viene Contrarreloj Y viene Reloj Se pega aquí En esta Y viene Contrarreloj Y después viene Reloj Este reloj Vamos a A contar aquí No importa el calibre Porque como es una Le vamos a meter Calibre 30 Que es el único Que tengo Conté 180 vueltas Pero No se van a dar Todas esas Vamos a Aquí En forma de reloj Todavía este Es Mucho más delgado Que Que este Que tengo yo Este es más delgado Que este Yo tengo 32 Allá Pero De esta manera Inmediatamente Vamos a A soldar Para Aquí Vamos a Hacer entonces Nosotros Aquí Una vuelta Lo vamos a tener Dos vueltas Tres Vuelta Cuatro Vuelta Cada vez que pasamos Por aquí Contamos Cinco Vuelta Seis Vuelta Siete Ocho Nueve Diez Diez Doce Trece Vamos a ponerla Abajo Trece Por aquí adentro Catorce Quince Diez Seis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Yuno Treinta Y dos Treinta Y tres Treinta Y cuatro Treinta Y cinco Treinta Y seis Treinta Y siete Treinta Y ocho Treinta Y nueve Noventa Y ocho Noventa Y nueve Cien Ciento Uno Ciento Dos Ciento Tres Ciento Cuatro Ciento Ciento Cinco Bueno mi gente Ya hemos Se me está apagando el celular Hemos Dado aquí la La vuelta Se me ha visto Tengo 170 Por ahí Listo Ahora si vamos a Observar ya, ahí está estaba mal conectado y ahora la de arranque ahora sí tenemos ambas bobinas reparadas tanto la interna como la externa bueno mi gente este sistema creo que se lo voy a anular entonces vamos mejor a a tomar aquí estos dos pero vamos a a protegerla como algo de protección aunque no es que sea estrictamente necesario la verdad no porque pueden meterle también espagueti espagueti si tengo pero voy a hacerlo con cinta de papel de la original esta cinta a mi me gusta mucho porque esta cinta no se no se no se no se cristaliza y la verdad que es de muy 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 buena calidad que esta cinta que no falta el que me critique que con cinta que esto pero la verdad esta cinta es muy buena muy muy buena lo mejor que he visto estos dos aquí estos son el común vienen a estas dos juntas aquí recuerda estos son el común entonces vamos ahora sí a el amarillo vamos a ver voy a mostrarle cómo va listo mi gente aquí está esto entonces vea como quedó esto ahora podemos utilizar este como para ilustración